¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal de un nuevo capítulo del Christmas Hack, el cual hoy va sobre la uni. Hoy voy a haceros la review de las prácticas, esto será un study with me, el review tercero creo que es el sí, sí, es el tercer review que hago aquí en el canal de este semestre. Entonces os voy a enseñar las últimas prácticas que he entregado, de las cuales no os he ido contando mucho, la verdad, porque este mes está siendo un poco locura. Voy a empezar por ética, ética hice una entrega bastante rápida de la cual aún no tengo notas porque este profe se toma su tiempo en corregir. Para esta práctica nos pedía que hiciéramos una reflexión y un análisis del proyecto que habíamos propuesto en la práctica anterior, que era lo que yo propuse la exposición aquella pues para concienciar a la gente de lo del futuro sostenible, etc. A raíz de unas teorías, de unos documentos que teníamos que leernos, teníamos que hacer un análisis de nuestro proyecto y ver cómo podíamos mejorarlo, cómo podíamos adaptarlo pues a estas teorías. Entonces entregué un Word de cuatro páginas, hice el análisis siguiendo los mindsets que era lo que teníamos que hacer, el análisis de la postura, propuse un rediseño, cómo podía mejorarlo adaptándolo a esto y punto. Se acabó, es que ni os lo enseño porque es un Word de cuatro páginas. Pasemos a producción gráfica. Producción gráfica estamos trabajando aún sobre el proyecto ese de las postales, es una práctica que es de esta consecutiva, digamos que todas las siguientes entregas eran sobre el mismo trabajo. Entonces en la práctica anterior hicimos las fotografías, preparamos cómo serían las postales por delante, por detrás, texto, y bueno, todo esto sí que os lo enseñé. Entonces para esta práctica teníamos que contactar con una imprenta y que nos hicieran un presupuesto de cuánto nos costaría imprimir 50.000 postales, o sea, 10.000 postales de cada modelo, que eran 5 postales los que diseñamos. Entonces básicamente era esto, llamar, buscar, que te hicieran el presupuesto y entonces en la práctica lo que teníamos que entregar era una pequeña definición de la empresa que se había encargado de hacernos el presupuesto, redactar qué tal nos había ido la visita a la imprenta, cómo nos habíamos desenvuelto, etc. Y luego poner las características, la definición técnica del proyecto. Voy a enseñaros cómo me quedó la entrega final. Esta es la portada de la práctica del PDF que entregué. Para todos los que me lo preguntáis, maqueto mis trabajos, la gran mayoría de ellos, en PowerPoint porque es lo más práctico y lo más rápido que tengo para preparar todos los documentos. La verdad es que me encanta. Esta sería la portada de la tercera práctica. Aquí iría la presentación de la marca, la imprenta, etc. Aquí redacté cómo fue la visita, experiencia y tal. Y aquí tendríamos ya lo de la definición técnica del proyecto donde están los formatos, el tipo de papel, el número de tintas, acabados. Y en esta página explico el packaging, que hice un presupuesto online también para unos sobres de papel vegetal, para presentar las postales como en esta idea de aquí. También diseñé esta pequeña etiqueta de aquí, que sería como la que cierra, es una etiqueta adhesiva, que es para cerrar el sobre. Entonces esto sería el presupuesto final que me queda. El presupuesto de las postales, el presupuesto de las etiquetas y el presupuesto de los sobres y luego el coste total de la impresión del proyecto. Y también adjunté los presupuestos que me mandaron los de la imprenta. Esta práctica fue muy rápida de hacer y la verdad que, bueno, estuvo bien porque fue interesante ver cómo es el contacto con el mundo profesional. Pasamos a proyecto. Proyecto ha sido una señora práctica. Proyecto es otra de las asignaturas, las cuales las últimas entregas son todo un mismo proyecto que se va desarrollando a lo largo de las diferentes prácticas. En la entrega anterior tuvimos que diseñar todo lo de la idea de la marca de un perfume para una marca de moda. Que yo ya os comenté que había pensado y diseñado una marca específica que era como los perfumes de Pronovias. En esta práctica hemos tenido que diseñar el logotipo ya definitivo, un packaging, un anuncio, paperería comercial, que sería un sobre, una tarjeta de visita y papel de carta. Además de hacer un par de mockups a la bolsa de las compras, rollo ahora pues cuando compras el perfume pues que te dan la bolsa pues con el logotipo o lo que sea. Un mockup también presente del packaging, bueno y varias cosas. Os voy a enseñar ahora el PDF. Aparte de todas las entregas de aplicaciones, rollo el papel de carta, los anuncios, etc. Lo que importaba realmente en esta práctica era hacer un manual de identidad corporativa, que es lo que os voy a enseñar ahora, que es el informe o el PDF que entregué. Entonces la marca se llamaba Yes Aidu, no sé si os acordáis que es lo de, pues eso, la gama de perfumes de Pronovias. Y esto sería el manual de identidad corporativa, esto es la portada, el índice, una presentación sobre la marca, por qué nace, cómo se crea, etc. Aquí tendríamos el logotipo, que es la propuesta final. Y aquí tenemos ya, empezamos a ver cómo es la estructura de todo el logotipo, las diferentes opciones que tenemos, retículas, relación de tamaño con los dos, la mínima de impresión, la área de respecto. Después tenemos las opciones de composición, que hay dos, que son con la marca primero y el subtítulo sería la empresa, que es Pronovias, o al revés, que sería la empresa, pues Pronovias, y como subtítulo el nombre de la nueva marca. Aquí presentamos las diferentes tipografías, que son las que se usan, gama cromática, otras versiones posibles del logo, donde tenemos, por ejemplo, posee negativo, con y sin empresa, diferentes colores, composiciones y varias versiones diferentes. Aquí se presentan los usos incorrectos del logotipo, que no se puede rotar, no puedes cambiar la composición, no puedes cambiar la tipografía y no puedes usar colores que no sean corporativos. Y aquí vienen las aplicaciones, que es lo que os he dicho que teníamos que diseñar. Esta era mi propuesta de papelería comercial, que sería el sobre por delante, el sobre por detrás y el papel de carta. Muy sencillito, limpio. Esto sería la tarjeta de visita, donde teníamos aquí esta parte de la frontal, con el nombre de la persona, el teléfono y el logotipo, y luego por la parte de atrás, pues el resto de información. Packaging, propuesta de packaging. Esto es una propuesta del perfume, que no es así el envase, pero bueno, es el que más se parecía a mi opción. Creé pues esto, que sería como la caja y el perfume. Esto es el desplegable de la caja. Este es el mock-up de la bolsa de las compras que os he dicho. Y aquí tenemos los anuncios. Anuncios he hecho dos opciones. Este que sería para un anuncio rollo publicidad en la calle, rollo pancarta, o este que sería publicidad editorial del tipo que nos encontraríamos en una revista. Los dos tienen los mismos elementos, que es el logotipo, un eslogan y la imagen del perfume con una foto de una chica detrás. Que gracias Patricia por pasarme la foto, que es de una editorial que hizo Patri. Me vino genial la foto. Con esta entrega, telita, pero me lo he pasado bien. Ahora pasamos a taller de forma de composición. Para esta práctica de taller de forma de composición tuvimos que diseñar tres carteles que serían las banderolas, que son la típica publicidad que te encuentras colgadas en las farolas. Tres banderolas y un flyer para anunciar un festival de danza internacional. Esta es la portada del documento. Aquí tendríamos el análisis del encargo, analizando un poco los tipos de danza que teníamos que representar. Analizando el formato, qué características tiene cada formato, tanto el flyer como la cartelería de calle. Aquí estarían las primeras ideas, que son los esposos, pruebas que hice, ideas de los carteles. Porque teníamos que representar uno que fuera de todo el festival y luego uno que fuera del ballet y otro de hip hop. Entonces estuve aquí, pues, haciendo varias opciones, opciones de composición y tal. Y esta fue la primera opción que presenté, rollo de práctica parcial. Luego fui variando las composiciones, aquí estoy comentando todo lo que cambié, etc. Aquí sería la parte de experimentación creativa con la tipografía, intentando, pues, encontrar diferentes tipos de tipografía que representaran los diferentes tipos de danza. Experimentación creativa, pero ahora con colores, que sería toda esta línea de aquí, que son las formas geométricas que decidí incorporar. Reticulas, paleta cromática. Y esto sería el diseño definitivo de la campaña, donde tendríamos el cartel del danza clásica, el cartel del hip hop y el cartel del festival. Los carteles tienen que tener información de quién los organizaba, quién colaboraba en la organización, redes sociales, hashtag web y, aparte, pues, el título, la fecha y el sitio. Y, bueno, el resto de cosas ya son las que yo decidí añadir para representar cada uno. Después, esto sería la adaptación de la banderola principal al formato de flyer. Si os fijáis, esta sería la banderola principal del festival y lo que hice fue reorganizar los contenidos. Conservé el título, conservé la fecha y el parque, que era lo más importante. Entonces, en el reverso del flyer estaban las entidades que lo organizaban, las entidades colaboradoras y todo lo que son redes sociales. Este sería el flyer definitivo, el fotomontaje de cómo se presentarían las banderolas, la argumentación, webografía y chimpún. De esta práctica sí que tengo nota porque nos las ha puesto hace poco y es una C+. Me la curré un montón. Yo creo que me ha puesto menos de una B, que es lo que venía ya sacando hasta ahora, porque yo hice la entrega parcial dentro del plazo, lo que pasa es que no me dio tiempo a ir subiendo otras actualizaciones de la opción porque se me estaba acercando el plazo de entrega, porque estuve liadísima con el trabajo, entonces pues mira, se me echó todo encima y de hecho se los dije, pero bueno. La primera entrega, la entrega parcial que teníamos que hacer, la hice. Yo creo que como no tuve tiempo de esto, de presentar más opciones, etc., eso se ha notado en la nota. Aparte de un par de cosas que me ha comentado de que no le han gustado. No de que digas, vale, son comentarios estructurales de que esto no funciona. No, no, simplemente son que a ella, pues, esta no lo habría hecho así, esto no me parece correcto, rollo de gusto. ¿Sabes? Que es la cosa que no me gusta de esta profesora, que es demasiado subjetiva a la hora de corregir. Pero bueno, tú, mira, yo me la curré un montón, estoy súper contenta con el resultado, la verdad es que me gusta mucho como quedaron. Pero bueno, se ve que a ella no le ha gustado. Pero ya os digo, estuve mirando la gráfica de notas que sale cuando se publican las notas de una actividad y casi todo el mundo tiene una C+. O sea, que hemos pinchado todos. De hecho, en los comentarios generales nos puso que ya se nota que estáis liados con otras prácticas acerca del fin de semestre, no sé qué. Pero bueno, esas son las prácticas que he ido presentando hasta ahora. Ya en enero, cuando las entregue todas las finales, que me quedan aún cuatro entregas gordas, ya os haré el último review. O si queréis os hago al final, al final de semestre, cuando os haga la review del semestre, os puedo ir presentando rollo las diferentes cosas que hice, no lo sé, ya lo pensaré. Y nada, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme abajo en comentarios qué más vídeos os apetece ver, tanto de Uni, como Estoy With Me, como en general. Porque yo ya tengo mi señor bullet journal, este es el del 2018, ya lo estoy preparando y estoy apuntándome un montón de ideas gracias a todos los que os pasasteis por el directo el otro día porque me apunté un montón de cosas y me habéis dado ideas geniales. Entonces nada, eso sería todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os esté gustando mucho el Christmas Hack, aunque ya se acaba, pero bueno, ahora acabaremos por todo lo alto y 2018 va a empezar de la mejor de las maneras. Por cierto, anuncio, a todos los que no pudisteis ver el directo, os lo digo ahora, apuntaros el día 3 de enero porque va a ser el primer día del 2018 que vamos a tener vídeo, pero es que además va a ser un vídeo espectacular. Porque os voy a anunciar y hablar sobre un proyecto en el cual, el famoso, el famoso proyecto secreto en el cual llevo meses trabajando y que no podía deciros nada, el día 3 lo sabréis. Sabréis de qué se trata, en qué he estado trabajando y tengo unas ganas inmensas de hablaros de él porque estoy muy contenta. Así que nada, no me enrollo más, os recuerdo que tenemos vídeo aquí en el canal principal los lunes, miércoles y viernes y vlogmas en el canal de vlogs los martes, jueves, sábados y domingos. Y nada más, nos vemos mañana con otro vídeo. Adiós. Adiós.